Otra opción de niño que tenemos aquí en Mastex es el mameluco para niño de etiqueta color varía de calidad número 1 No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos like a nuestra página de Facebook Muy bien, como te decía, es el mameluco para niño de etiqueta color varía en calidad número 1 Puedes encontrar alrededor de unas 340 piezas, perdón Estos son algunos de los detalles que puedes encontrar en esta paca Algunos que manchan, algo rotos Obviamente no toda la paca, pero sí pueden salir algunas piezas así Van a venir de niño y de niña, de 0 a 10 años Aquí tenemos otra que está rota Muy bien, como te decía, de 0 a 10 años Van a venir niño y niña, van a venir algunos de algodón Otros así como de polar, así como estos Si te interesa esta paca, recuerda que puedes mandarnos un mensaje ahí Por medio de WhatsApp al 915-613-1277 Van a estar mis compañeros atendiéndote para cualquier duda que tengas O si quieres hacer algún tipo de pedido Muy bien, si te interesa esta paca Recuerda que la encuentras aquí en Mástex, donde tú ganas más O si quieres hacer algún tipo de pedido O si quieres hacer algún tipo de pedido